Si nunca en tu vida has probado los nopales crudos, llegó la hora de que lo hagas porque hoy vamos a preparar una ensalada que está buenísima, muy fresca y sobre todo vamos a aprovechar todos los nutrientes de este superalimento. Aquí tengo cinco piezas de nopal crudas que corté en cuadritos y luego los puse a remojar con una cucharadita de vinagre para desinfectarlos y otra de sal de mar para que suelte un poco el musílago o la baba. Este paso es opcional, en caso de que no toleren mucho esa textura lo que sí es un hecho es que queda mejor sin la baba. Pueden intentar quitársela un poco, de cualquier manera va a ser imposible retirarla por completo. Le quitamos el agua con un colador y si quieren retirarle más el musílago pueden enjuagarlos nuevamente y remojarlos una vez más solo con agua. Luego le agregamos cebolla picada Unos dos tomates Cilantro El toque especial es una fruta picada yo les recomiendo que sea mango porque le da un sabor súper súper rico pero también puede ser piña Y opcional un pimiento amarillo o de cualquier color Le agregamos una cucharadita de sal El jugo de cuatro limones Unas dos cucharadas de aceite de oliva que con esto ayudamos a que se absorban vitaminas liposolubles como la caca que contiene el nopal Y listo, lo ideal es comerla con unas tostadas horneadas Esta es una excelente opción para cenar porque es algo muy ligero y muy nutritivo para antes de dormir Aunque también es una buena opción para acompañar a la hora de la comida solo recuerden que en ese caso hay que complementar con otros alimentos ricos en proteína como las leguminosas o cereales ya sea algo de frijoles, arroz o quinoa para hacer un plato más balanceado Debo confesarles que a mí no me gustaban mucho los nopales pero saben muy diferente a cuando están cocidos así es que pruébenlo tienen un sabor muy muy diferente saben más naturales, más frescos así es que los reto a que los prueben Recuerden que si quieren más pueden suscribirse a nuestro canal de YouTube y si quieren adquirir nuestro recetario digital nuestros recetarios digitales lo pueden hacer desde cualquier país en nuestra página de internet comervegano.mx También nos pueden seguir en todas las demás redes sociales estamos como arroba comervegano Nos vemos en el próximo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!